Bueno, pues yo me imagino un México, sí, este, con menos delincuencia, este, con las calles más limpias, con más seguridad, este, y con muchas familias así disfrutando de la libertad aquí de la calle para que no, bueno, para que anden, este, sin miedo y, este, y... Y sin, o sea, sin delincuencia.